He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Multimedios Vida te invita a peregrinar a la Basílica a Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. Caminemos juntos en el contexto del Mes del Rosario y oremos por las familias dominicanas. 7 de octubre, saliendo a las 6 de la mañana del Centro Olímpico con Pablo Duarte. Recibamos las gracias que nuestra Madre Protectora tiene para sus hijos. Para más información, llámanos al 809-685-4100. Ven con nosotros a caminar.